Y lo que verán ahora es algo que definitivamente cuesta mucho trabajo creer. En una pizzería de West Virginia, una cámara sorprendió a un empleado, mírenlo allí, mientras orinaba en el fregadero de la cocina. El video fue publicado en las redes sociales y el sujeto fue despedido de inmediato, por supuesto. No obstante, algunos consideran que debió haber ido a parar a la cárcel por el peligro que su acto representa para la salud, ya que ahí, bueno, obviamente se lavan los platos donde se les sirve a los clientes. Es increíble que haya podido hacer algo semejante.